La situación económica de los pescadores del Puerto de la Libertad no se ha recuperado por completo tras haber paralizado labores ante los fuertes vientos que se recibieron la semana pasada. Las pérdidas van desde los 400 hasta los 600 dólares, manifestaron. Sin exagerar, unos 400 dólares se pierden ahí. ¿En esos tres días sin pescar? Sí, se pierden porque solo el combustible son 80 dólares más gastos de comida, de alimentos que uno lleva, hielo, sarpe. Bueno, se incrementa bastante, ya entre días ya es algo la suma. Es variable porque como no todo el tiempo gana uno, pero sí, por lo menos para el sustento del hogar, es lo que pierde uno. A veces se gana bastante y a veces poquito y así. Se está perdiendo de barato unos 600 dólares, 500 dólares. Porque como les repito, porque el pescador pierde mucho, pues como llevan el gasto del gas, llevan gasolina y el malo gasto de ellos que llevan para la comida. Los vientos que se recibieron la semana pasada alcanzaron velocidades entre los 35 y 60 kilómetros por hora, provocando casos como el extravío de tres pescadores en la playa El Esterón de Intipuca, La Unión, los cuales fueron rescatados por la Fuerza Naval luego de que su lancha se dañara. El haber tenido que paralizar las labores por el fuerte oleaje no ha afectado únicamente a los pescadores, sino a los comerciantes que viven de la venta de los productos del mar, pues aseguran que ha habido una escasez de los mismos. Sí, ha habido una gran escasez de productos, no hay camarones, como digamos camarón jumbo, camarón mediano, ni hay cola de mar también, porque como quizás sacaron los barcos, no hay producto ahorita, está bien escaso el producto. Aproximadamente se ha reducido la cantidad de producto que está entrando, pero tampoco las ventas están al 100% que se diga, así que para estar abatido de que no hay producto, que las ventas también están bien calmadas ahorita. La escasez de productos a su vez ha incrementado los precios. Y aumenta el precio del producto, porque como no hay, el camarón que se estaba dando casi a 7 dólares, a 6.50, hoy se tiene que dar a 7.50, 8 dólares para ver de sacar un poco de los gastos. Aunque el oleaje no es tan alto como en días anteriores, los pescadores se mantienen cautelosos, pero positivos de lograr recuperar lo perdido. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.